¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal estáis? Soy FlowStream, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 4. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Me alegro un montón de que estéis bien chicos, chicas. Hoy, como he leído en el título toca hacer algo off-road Hoy, chicos, chicas, han metido bueno, hoy no, no lo han metido hoy, pero lo han metido hace poco, un nuevo vehículo, un nuevo coche, un coche brutal. Y ya sabéis que estábamos haciendo las Forza Reviews por orden y demás, por orden alfabético, pero resulta que estos coches son tan heavys que con este tipo de vehículos así en plan super exclusivos, super legendarios, vamos a hacer una excepción y conforme los consigamos, hacemos un Forza Review y al día siguiente seguimos con la lista por orden alfabético. Obviamente, cuando lleguemos a esos coches, lo único que haremos será ir al siguiente y recordar en la descripción pues el vídeo en sí, ¿vale? Así que nada, mi gente que vamos a ver qué tal el vehículo porque este se viene brutal madre mía, vaya tanque vamos a ver hoy. Pero bueno, antes de empezar con el coche en cuestión, mi gente, ya sabéis que podéis seguirme en Facebook, donde hago directos todos los días, incluido hoy y también por Instagram, todo eso lo vais a encontrar abajo en la descripción, así que ya sabéis, suscríbete, activa notificaciones y dale a seguir a Instagram y sin más preámbulos sin más spam y sin más nada chicos, chicas, vamos a ver la Hensi Velociraptor Una vez le preguntaron a John Hensi, obviamente fundador de Hensi Performance, que por qué quería una Ford F-150 Raptor para añadirle dos ruedas, otro eje más altura, más potencia y un nuevo sistema de escape para ese V6 EcoBoost Twin Turbo todo para transformarlo en algo nuevo en un nuevo pack, algo que se llamase Velociraptor. ¿Sabéis qué es lo que contestó? Él dijo Pues, porque puedo Puto amo La Hensi Velociraptor 6x6 para los amigos Velociraptor a secas es un vehículo off-road con tracción total seis ruedas y obviamente tres ejes La Velociraptor se encuentra rivalizando con la Mercedes G63 AMG 6x6 y la verdad que ese coche no nos gustó mucho cuando lo probamos ¿Será este distinto? En concreto, Hensi tomó una Raptor y la convirtió en esta locura que con su motor V6 EcoBoost Twin Turbo desarrolla nada más y nada menos que 600 caballos y 843 newtons metro de par ¡Casi nada! Sé que faltan algunos detalles del coche real pero expandiremos esta información cuando veamos la Raptor normal en profundidad Chicos, tiempo al tiempo No os voy a dejar con eso sino que también vamos a hablar un poquito de este coche dentro de Forza, ¿no? Es un coche catalogado como coche difícil de encontrar y de rareza legendaria ya que no puede comprarse en el Auto Show y que de momento no había salido en el juego con lo cual es la primera vez Si alguien por lo que sea está viendo este vídeo tarde y no lo ha podido conseguir estoy seguro que alguna persona siempre se querrá deshacer de la suya y podemos esperar que haya una buena oferta en subastas pero yo de ti si estás viendo el vídeo cuando toca lo puedes conseguir gratis en la lista de reproducción del festival y por lo que sea si te ha pasado la oportunidad también te recomiendo que si lo encuentras en subastas no pagues mucho precio de esto que es de 350.000 y ahora sí sin más chapa que daros vamos a verla de cerca a estudiar un poco cómo es obviamente estéticamente y vamos a ver su velocidad apuntar la autovía finalizaremos vitaminándola y probándola la Leviathan ¿qué pasará? vamos a verlo pues aquí la tenemos Genzi Velociraptor 6x6 A705 tracción total 350.000 créditos como os comentaba 447 kilovatios que vendrían a ser esos 600 caballotes que por cierto no lo he dicho pero el motor es el motor del Ford GT el mismo obviamente con otro tipo de desarrollos pero es el mismo V6 EcoBoost 844 Nm he dicho 843 hay un newton metro ahí de error 3038 kilos de peso cilindrada es un 3500 de motor pues nada vamos a subir al coche y vamos a verlo por fuera ahí tenemos esta cinemática tan bonita que nos ponen y la verdad es que es gigante esto no es un coche esto es un tanque me tengo que ir para atrás para poder verla bien esto es brutalmente enorme pero bueno aquí la tenemos es una Raptor tuneada más alta más tocha con esto cambiado Velociraptor leemos aquí vemos que también es más ancho el paso de rueda un poquito leemos arriba Hensi ahí arriba en el cristal leemos Hensi vemos también todos los nuevos LEDs de arriba para poder ver las vacas que vas a atropellar mientras conduces de noche a 300 km por hora por el campo bueno Velociraptor 6x6 este digamos que escalón para poder acceder al coche más alto por aquí el interior ahora lo veremos pero estamos viendo que es muy normal muy Raptor normal y aquí tenemos la gran diferencia el eje extra con estas dos ruedas extras con suspensiones obviamente extras para cada para cada goma y que le dan una longitud brutal o sea mirad que largo es esto es más largo que una cuarentena sin Netflix o sea what the fuck leemos aquí también Hensi es enorme eso dijo ella vemos por aquí también Ford F-150 Velociraptor 6x6 y bueno pues por fuera no hay nada más que ver aquí están los escapes en un ladito y vamos a vamos a acceder al motor para que podamos ver este V6 EcoBoost Twin Turbo vitaminado por Hensi aquí leemos Velociraptor en la derecha y vemos también que está firmado por John Hensi por lo que parece ser John Hensi que puto amo John Hensi es lo que contestó vemos también este EcoBoost de Ford Performance ahí está y esto parece ser una admisión completamente nueva hecha por Hensi ¿verdad? o eso es lo que parece parece una admisión nueva de Hensi igual no pero no se parece nueva así que vamos a verlo por dentro aquí está el interior por cierto tenemos 5 plazas en esta Velociraptor también 600 caballos yo no sé por qué pensaba que eran 1000 como todo lo que hace Hensi son 1000 caballos pero no 600 caballos yo creo que está bien vale aquí lo tenemos el interior es el de una Raptor normal aquí vemos que hay un detalle en carbono en el pomo y ahí vemos que hay una plaquita que sí que pone Velociraptor vamos a ver primero esa plaquita antes de arrancarlo y de escuchar este motor de hipercoche en una camioneta a ver por aquí bueno vemos también esta super barra que no sé si es estabilizadora o qué es pero tampoco recuerdo si estaba la Raptor creo que me suena pero no lo sé la verdad no os puedo decir bueno leemos bajo aquí Ford Performance vale que esto solamente lo tenemos en los modelos tochos de Ford a ver si lo podemos llegar a ver por ahí abajo por ahí abajo vemos el vale y por aquí leemos Raptor y Velociraptor número de serie 8 creado con orgullo en América por John Hensi y no sé quién más Velociraptor 6x6 Velociraptor 600 creo que llegó a leer por ahí no puedo leer más o sea no me da la vista y bueno aquí tenemos todos los controles que si de cámaras de control de tracción de start stop en fin todo lo referente a los controles al infotenimiento pues lo tenemos ahí pero bueno vamos ahora a escuchar este V6 Twin Turbo EcoBoost que se supone que ha de sonar como bueno en teoría porque también el sistema de escape está cambiado también lo ha hecho Hensi también como nos he comentado antes este sistema de escape el que sale por aquí es de Hensi no es de Ford no es de Ford Performa no no es de Hensi así que vamos a escuchar a ver cómo suena este V6 con el sistema de Hensi y a ver si nos gusta vale pues preparados vamos a arrancarlo de dónde se arranca esto de aquí vamos a escucharlo suena muy bien y se escucha el turbo soplar vamos que vamos no veamos que la presión del turbo ni siquiera es capaz de llegar a 20 no sé si es porque estamos parados pero entiendo que no entiendo que será porque al tunearlo llegará pero si fijáis si quedará como en 10 si yo creo que lo máximo son 10 PSI o al menos es lo que podemos leer desde aquí escuchamos petardos escuchamos el turbo vemos que tiene 0.000 millas y vemos también aquí el sistema ¿no? de PRND o sea parking marcha atrás neutra directa manual 2 y 1 que eso entiendo que será lo mejor modo seco y modo sport ¿no? pero bueno chicos, chicas no tenemos nada más que ver por aquí ahí leemos Raptor en la pantalla vamos a ver la velocidad punta de este vehículo de serie y la conducción que tiene de serie y vemos como se mueven las 6 ruedas y obviamente vamos a ver obviamente si esta velocidad punta es algo realista o es algo que digas puñetera locura también muchos me habéis dicho que este vehículo es algo incómodo y malo de conducir normal pero cuando el tunea es más bien vamos a investigarlo así que de primero vamos de serie vale, vamos a ver que tal tira esto suena bien desde fuera bueno, a ver las marchas son cortas entiendo por si porque tenemos 10 efectivamente tenemos 10 así que tenemos una relación de marchas muy corta esto nos va a venir muy bien cuando hagamos off-road porque ya sabéis que haciendo off-road necesitamos tener el mayor par posible siempre si podemos bajar 5 marchas y tener un par brutal luego subir 3 seguidas y seguir empujando que el coche no pare de empujar que no se muera en ningún momento eso puede venir muy bien estamos hablando de un coche que pesa algo más de 3.000 kilos más de 3 toneladas y que necesitamos más de 600 caballos para poder alcanzar una buena velocidad en este vehículo como ya digo quizás la velocidad punta sea bastante mala o quizás no así que lo que voy a hacer como yo siempre me suelo bajar vamos a probar la off-road por aquí de serie así que vamos a ver que tal esto es nuevo esto no lo solemos hacer pero vamos a ver que tal un poquito de off-road por aquí antes de llegar a la autovía vamos a ir bajando unas marchas y vamos a ver que tal se comporta por aquí vale, de momento no tengo problemas no tengo problemas en el volante ni siquiera noto mucho del campo si que es verdad que para girar, ojo girar le cuesta a ver, Genzy yo creo que lo que hace son más coches sobradas que coches útiles o sea, el Genzy Venom por ejemplo era una locura de coche que se basaba en otro pero era una maldita locura de coche y la verdad no era muy útil era una puñetera locura un despropósito como más o menos todo lo que hace Genzy pero no era muy muy útil o sea, tenías que tunearle meterle tracción a las cuatro ruedas y demás para poder darte cuenta de que ahí es cuando era útil pero en realidad no lo era o sea, tenía demasiada potencia demasiada patada era prácticamente inconducible rápido en circuito y eso es lo que lo mataba un poco lo que le mataba el encanto pero en números era la locura yo creo que más o menos esto es igual no en números es una maldita locura pero que luego a fin de cuentas conduciéndolo lo mata un poco para off-road he visto que es un coche que sí puede ir rápido que podemos jugar mucho con la caja de cambios de la Raptor y tal el motor del Ford GT bueno, el motor de la Raptor que es el del Ford GT con otro tipo de desarrollo sí que es verdad que le podemos dar mucha vidilla mucho tal pero noto que en las curvas tengo un subviraje acojonante tanto en asfalto como en tierra en tierra he tenido que echar freno de Mario varias veces para que el coche pudiese entrar aquí en asfalto incluso más y es como que la veo perra la veo lenta la veo pesada y necesita un poquito más de punch que sí que la caja de cambios de 10 marchas mantiene las vueltas altas y mantiene que el cuenta kilómetros siga subiendo 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 y sin miedo o sea podemos alcanzar una buena punta pero aún así para una carrera creo que le falta un poco de chicha y ahora entiendo lo que decís de que quizás de serie sea bastante mala sea un poco cepo y sin el poco es bastante cepo por lo que estoy viendo o sea mirad una curva normal a 190 como ya sufro algo de subviraje una curva rápida una curva que incluso estaba cuesta arriba que tendría que tener mayor alcance incluso si esfuerzo el giro noto ese subviraje que como ya digo a lo mejor no es nada necesario cuando vas a conducir una de normal pero si vas a competir con ella ahí te va a hacer falta más seguro estoy convencido de hecho quiero hacer una parada de cero en la rotonda girando hacia la derecha a ver hasta que velocidad tenemos subviraje o sea digamos que a que velocidad mantenemos el giro y cuando aparece el subviraje vale 60 70 90 100 vale 123 aquí tenemos subviraje a partir de 120 tenemos subviraje a partir de 120 o sea no estamos hablando de ir a 230 ni nada por el estilo 120 de hecho mirad para que veáis que no me equivoco voy a intentar quedarme por por fuera 120 para cerrarme luego vale estoy girando ya perdemos la rueda veis como derrapa de abajo a la izquierda ya habíamos perdido la delantera izquierda o sea subvira muchísimo pero como ya digo no es un coche hecho para competir sino para pegarte el vacileo de hecho creo que post balón tiene una de estas creo así que bueno vamos a ver que tal o es o era o era o era travis scott creo que era post balón bueno vamos a ver la velocidad punta la verdad es que el sonido es acojonante o sea suena a rotísimo eso es el sistema de escape de hensi lo petó pero vamos a ver la velocidad punta ahora de este trasto salimos en 5 4 3 2 1 al lío salimos un poco muertos metemos segunda 70 80 90 100 km por hora tercera vamos a 130 cuarta y túnel escuchamos el coche siempre llegamos al corte porque pienso que puede llegar a las 7000 vueltas pero luego no puede corta pero siempre creo que puede llegar a las 7000 ahí pero no puede de momento vamos a 213 km por hora nos quedan todavía varias marchas por meter lo que nos falta es potencia yo creo que la relación de marchas está un poco mal hecha que se le podría sacar más punta en aceleración y en punta mucho mejor dicho a este coche porque vamos en séptima a 242 parece ser que ya no va a dar mucho más 243 244 vamos 244 parece ser que ya no va a dar más 245 y nos falta todavía octava novena y décima velocidad punta de la Ford Velociraptor o de la Genzi Velociraptor 245 km por hora a falta de meter octava novena y décima así que nada vamos a ir a por vitamina F mi gente y a ver que sale de este bicho de esta Velociraptor al lío pues creo que nos toca tunear un poco el atardecer pero bueno mucha gente pedía que hiciese vídeos con menos luz así que aquí tenéis un atardecer vale conversiones creo que le podemos meter el Racing V8 efectivamente aquí está y el Racing V6 Twin Turbo que es el mismo V6 que llevamos pero Racing de carreras lo vamos a dejar de serie y vamos a llegar hasta el fondo con este si por lo que sea queréis cuando lleguemos a la Raptor normal podemos probar esta Velociraptor con este motor que sería el mismo pero versión de carreras así que si lo queréis ver en un futuro dejarlo por los comentarios vale no podemos cambiar tracción yo quería yo tenía la duda digo si lo pongo en trasera se me quedarán cuatro atrás y adelante no o sea o como pero no no puedo cambiarlo así que mi duda se quedará en el aire quita aerodinámico solamente podemos tocar la parte trasera what the fuck es no ajustable y me da creo que me aumenta bastante el peso así que no la voy a poner pero mirad que se pone la rueda delantera vale le dejamos así tal cual no le voy a hacer nada más gomas a ver que gomas pues las más anchas que pueda vale perfecto atrás igual que se suman se suman las cuatro ahí a tope perfecto vamos también con el tema de la transmisión le metemos transmisión nueva de competi vale genial plataforma y manejo vamos con unos buenos frenos unos carbocerámicos ahí están lo que sí que le voy a meter es una lipo para quitarle 732 kilos o sea le voy a quitar 732 kilos le voy a quitar un coche casi un coche de carreras flipante y las mejoras del motor pues nueva admisión nueva inyección nuevo encendido el sistema de escape mejorado todavía ya que estaba mejorado por hensi un árbol de levas muchísimo mejor de carreras válvulas de competición vamos también con el bloque de motor de competi pistones reforzados aquí nos subimos casi a 800 mejoramos el doble turbo que nos dejará en ese 1816 le mejoramos el intercogoler también el aceite y refri ahí más 7 kilovatios y también el volante de inercia se nos queda en ese 1820 que la verdad es bastante poco e instalamos la configuración teníamos 447 kilovatios que eran 600 caballos con un peso de 3038 kilos o sea algo más de 3 toneladas ahora tenemos 730 kilovatios que serían unos 979 caballos vamos a redondear 980 caballos para 2.225 kilos sigue siendo mucho caballo pero también mucho peso o sea seguirá siendo un coche perro lento que le cuesta a no ser obviamente que mejoremos su transmisión y su relación que lo vamos a hacer vamos a pagar 59.150 créditos por esta mejora para tener estos 980 caballos y vamos a ver ahora que tal se maneja y sobre todo tenemos que ajustar el tema de la transmisión y también el tema del diferencial porque no es normal que tenga ese subviraje lo voy a meter un poquito aquí al 75 que igual es un poco locura pero bueno yo le dejo al 75 aquí lo voy a dejar al 25 bueno mejor dicho al 50 porque siempre usamos la mitad el freno lo voy a dejar en 90 ahí estamos que como tenemos un montón de frenos frenará más pero también tenemos mucho peso si con la lipo son más de 2 toneladas también es una locura vale y aquí tenemos desperdiciadas 2 velocidades incluso casi no tenemos 3 y media desperdiciadas lo que voy a hacer va a ser acortar acortar la séptima un poco ahí está acortar octava vale y me voy a aceleración acortamos novena me sigo yendo aceleración perfecto y acortamos y acortamos de encima yo creo que tengo que acortar la novena un poco más vale esto es lo máximo que puedo tener así para que sea más útil tenemos 3.2 de 0 a 100 2.75 de punta no está mal así que nada vamos a ver si hay algún diseño guapo que alguien haya creado algo para este coche aunque en realidad este coche ya tiene sus propios colores de hensi los vamos a ver pero como ya digo estos son los colores que ven de hensi de hecho creo que la que yo vi era amarilla si no recuerdo mal pero bueno aún así vamos a ver si alguien ha hecho algún diseño chulo algo que esté guapo para esta camioneta de momento no veo nada guapo raptor usa tal fox no sé qué velociraptor no me va la verdad es que no me va le voy a dejar el color de serie pero otro distinto vale no le voy a poner este platado porque no me mata le voy a poner este rojo que yo creo que le queda brutal este rojo y el azul también le queda brutal pero le voy a poner este rojo para distinguir la de raptor normal que la llevo en azul creo el capó lo puedo pintar otro color ah pues sí pero no lo voy a hacer retros en carbono esto está clarísimo retros en carbono vale alerones no llevo así que nada la llanta entera en carbono esto sí que me interesa vale y esto todo en eh clinoas tintadas pues nada guardando contenido no apagues el dispositivo tranquilo que no lo apagaré y ahora mi gente nos vamos a donde nos vamos sí 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 a fortune island o a treasure island o a como se diga fortune island creo que se dice ¿por qué? pues porque vamos a probar este trasto en la leviatán preparados porque yo sí que lo estoy vamos para allá madre mía si es que no cabe ni en la pantalla de carga es demasiado grande como eso dijo ella guantes puestos velociraptor preparada el leviatán a punto de comenzar vamos a ver qué tal está esta velociraptor en carrera y a ver si es algo mejor que la de mercedes aunque todavía no hemos llegado a ella y la tendremos que ver en un futuro así que guardar el tiempo bien guardado el tiempo que vamos a hacer con este coche porque cuando lleguemos a las 6x6 de mercedes haremos la misma carrera con las mismas condiciones así que guardar el tiempo iniciamos evento de carrera y chicos chicas empezamos con este bicho 3, 2, 1 al lío vemos por aquí broncos rams 150 normales vale yo voy con este pedazo de tanque apartaros apartaros que os reviento vale vale tengo bastante ¡eh! vale vamos vamos hay que salir de aquí rápido me han sacado es que es demasiado grande el coche como para poder adelantar y colarme he estado a punto de rebobinar pero he pensado no porque aquí no se puede rebobinar o sea las normas son los rebobinar pero sí que me he dado cuenta de que tengo bastante menos subviraje será porque hemos desplazado muchísima más potencia al tren trasero será porque hemos rebajado su peso será por las dos cosas vale de suspensión la verdad es que no me puedo quejar o sea va bastante bastante bien acolchada suspensión es bastante cómoda no noto cosas raras tengo algo de información del de la tierra pero no en exceso eso me gusta porque tampoco es necesario que notemos todas las piedras llevamos a una suspensión gigante vale ahí está intento ir todo lo más rápido que puedo con estas marchas tan cortitas lo bueno es que tener marchas tan cortas tengo dos ventajas la primera es la salida de la curva lenta como por ejemplo esta que puedo recuperarme enseguida y también tengo la ventaja del freno de motor yo utilizo muchísimo el freno de motor y con tanta velocidad me puedo ayudar mucho a entrar en ciertas curvas y a salir rápido de ellas después vale nos ha cortado por aquí un poco aquí Cristóbal y Zuzuru Zuzuru le han liado un poco como veis ya tengo bastante mejor paso por curva voy a pillar ya el sexto que sería Rubén Alders vamos meto décima 242 247 la verdad es que en comparación con el resto de derivatares lo que estoy viendo es que voy como decirlo más cómodo pero más lento o sea ya sabéis que bueno esto da igual porque no es como empieza sino como acaba sobre todo si se la lian al principio pero me noto como como decirlo pesado me noto muy pesado y no consigo ir tan ágil como por ejemplo el coche que tengo delante y eso y eso sabiendo que tengo más potencia y que es un drivatar ¿sabes? pero es que no puedo eh agilizarlo más o sea es como que es un perezoso o sea eh la definición de este coche sería como Dios me da pereza hacer esta curva ¿sabes? pero bueno la haré lentamente pero la haré y esa es la pereza que que noto en el coche la verdad no sé si me entendéis por decir que un coche es perezoso tampoco creo que sea muy buena explicación ¿no? pero bueno me entendéis que va pesado que aunque tenga muchas velocidades y bastante par eh notas que mmm que aún le falta yo todo esto lo relaciono al peso pesa demasiado no al tamaño en sí porque el tamaño a fin de cuentas puede ser enorme y pesar muy poco pero estamos hablando de que en serie pesaba más de 3000 kilos ahora estamos pasando las dos toneladas 200 kilos aproximadamente que sigue siendo una locura no es la locura que teníamos al inicio pero sigue siendo una puñetera animalada ese peso y lo sigo notando cuando intento estrujar para ir más rápido intento recortar algo así y veo que tengo que trazar mucho más largo que el resto para poder ir a su ritmo y es cuando empiezo a salir ¿me veis? o sea necesito trazar el ángulo de giro que tengo o sea yo creo que no es su piraje que directamente es ángulo de giro o sea es lo que creo al meter digamos que otro eje y otra obviamente otras dos ruedas lo que hemos hecho ha sido alargar la distancia entre el eje de giro y yo lo que creo es que aquí nos falta giro por un tubo o sea en realidad estoy teniendo la misma sensación que tuve con la mercedes 6x6 que sigue muy bonita muy rara muy rocambolesca muchos motores muchos caballos y es capaz de tunearla bien y tal pero luego luego no va rápido donde tiene que ir rápido que es en curva rápida ahí se mure mucho en curva lenta si no echas de freno de mano estás vendidísimo de hecho yo aquí estoy echando freno de mano para apuntar un poquito mejor porque me está costando la leche y espérate que ahora vamos a carretera espérate que ahora vamos a carretera y este tramo puede ser matador para la velociraptor o puede ser una bendición la verdad es que no tengo ni idea vale vamos a ver si alcanzamos a los trivatales delante utilizamos freno motor y sin abrirme mucho bendito sea freno motor vamos ahí estamos siguiendo la línea vale me estoy acercando a los delante la verdad es que este tramo por asfalto me ha venido bien vale hay que estar todo el rato jugando con las marchas es brutal vamos es que es que la curva no la está haciendo no la está haciendo tengo que ir abriendo gas porque estoy ya con la curva hecha y se sigue yendo el coche sin dar gas y tengo que abrir abro y me voy un poco más y esa es la pelea que tengo con este coche esa es la pelea que tengo con este coche es que no entra me cago en todo entra en la curva mamón me cuesta muchísimo ya está freno de mano aquí yo creo que va a acabar antes yo creo que ha acabado antes y todo vale a ver si soy capaz de pillar los delante venga vamos vale vamos vamos rozando ahí el límite rozando el límite que vamos no me voy para afuera me voy para afuera o sea estaba claro porque no rebobina porque no me rebobina rebobina porque no rebobina a ver porque no rebobina pues nada no sé por qué se ha bugueado o algo no puedo rebobinar así que vamos a volver a hacer la carrera ya que me había caído por el barranco y no era justo así que nada vamos a volver a hacer la carrera quedaros con todo lo que os he dicho pero ahora vamos a concentrarnos más en ir a ganar porque no sé por qué no puedo rebobinar o sea lo voy a intentar ahora pero o sea tengo el control puesto en este botón pero tiene que haber algún tipo de bug de fuerza que es raro que no me deja rebobinar a ver voy a intentar rebobinar aquí ahora no me deja mira le estoy dando a rebobinar no no rebobina vale pues nada vamos a concentrarnos y hacer o sea os regalo una vuelta extra para que veáis darle gracias a que mi juego no no es que le estoy dando a rebobinar y no rebobina he mirado la configuración y lo tengo en este botón pero pero no va el botón funciona porque si que me ha dejado reconfigurado en el mismo botón pero no me va a rebobinar o sea no sé por qué pero mi fuerza no rebobina pero bueno no pasa nada os regalo otra vueltecita más así también podemos sacar podemos escudriñar un poquito más podemos sacar mejores conclusiones aunque en realidad ya lo tenía medio como decirlo medio claro ya lo que lo que le pasaba a la Velociraptor y básicamente es eso que es muy buena para fardar es bastante buena lo que sería a lo mejor para rock climbing o algo así para una carrera en rally no lo recomiendo porque tiene un subviraje acojonante la relación de marchas y el desarrollo personalizado de la caja de cambios de la Ranger perdón de la F150 Raptor es una maravilla porque ya que tenemos un subviraje que permite frenar de motor dejar de dar gas para poder trazar mejor tu línea aunque pierdas por ejemplo tracción un poquito adelante a la derecha que es lo que me acaba de pasar ahora he bajado una marcha he frenado de motor he dado gas antes de subir de marcha otra vez estaba ya abriendo tope entonces la rueda delante estaba perdida pero ya llevaba la buena línea y es un subviraje medio controlado así que no estaba mal vale vamos por aquí esto no frenamos simplemente bajamos una marcha y seguimos igual que aquí bajamos varias aquí ya frenamos tercera cuarta vamos 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 la putada es que el resto de los rivales o sea el resto de derivatares en este caso también llevan 200 millones de marchas y también tienen una relación de marcha bastante buena para lo que es la aceleración donde ya vamos a notar más diferencia va a ser en la punta y obviamente también en el paso por curva el paso por curva la velociraptor además de tener que anticiparte un año es que parece que nunca termina ¿sabes? o sea te tienes que anticipar para que entre en la curva y luego tienes que mantenerte mucho antes ir más lento usar más un freno motor aguantar más girando forzarlo más porque te digo bueno mira ¿dónde vas a derivatar? forzarlo más ¿no? y entonces ahí es donde está la diferencia con el resto y es donde te cuesta ya pelear porque lo que quieras hacer en una curva a lo mejor a 130 tú lo tienes que hacer a 90 y mantenerte más tiempo girando recorriendo más metros quieras que no eso es bastante 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 hándicap así que no no recomiendo la velociraptor 6x6 para ningún tipo de carrera ni offroad ni nada porque cualquiera que lleve un 4 ruedas va a ir más cómodo que tú en curvas y va a hacer obviamente muchísimo menos metros porque podrá recortar más y demás así que bueno es una chulada es una sobrada es algo brutal es algo que mola porque mola un huevo pero es algo que no gira una mierda pero una mierda así que sí ya me habían dicho que esto no giraba mucho y tal pero sinceramente me esperaba que fuese algo mejor me he encontrado con algo que no va del todo allá en las curvas pero no sabría decirte si es mejor o peor que la G yo creo que está por el mismo lado y tengo aquí al silvestre tío con la LM esta que me está dando un por culo con el Lamborghini LM002 un por culo brutal no me deja atrasar no me deja irme ahora por fin yo necesito toda la carretera con esto para poder girar de hecho mirad a 72 por hora y el giro que he tenido que hacer ahí madre mía acojonante bueno seguimos terceros igual que íbamos en la vuelta anterior hasta que hasta que ese mamut quiero ver Fs en el chat por las rebobinadas por la el forza antirebobinadas o sea no sé por qué no me rebobina es decir si ahora le doy aquí a rebobinar no rebobina le estoy dando a rebobinar no sé por qué no funciona cosas de forza así que tampoco me la puedo dar aquí cuando llegue a la zona de los acantilados es que me la estaba jugando mucho y me estaba saliendo bien obviamente ha llegado un momento en el que yo sabía que me iba a ir porque estaba viendo venir que este coche no iba a girar tanto y obviamente ha pasado lo que yo había pensado que iba a pasar pero contaba con el rebobinado la verdad digo bueno me la juego y si sale mal pues rebobinamos pues no hay que jugársela ahora si te la pegas te matas vale y no veía justo quedar el último y hacer un tiempo irreal por querer haberme la jugado porque sabía que tenía como 10 de la rebobinada ahora que sé que no lo tengo el tiempo va a ser más justo porque aunque levante más el pie y no me la juegue tanto será el tiempo que consiga de golpe vale lo que sigo sin entender es por qué no va lo de rebobinar pero bueno vale tenemos delante a Safe Bufalo también conocido como Abraham Becerrin y a Keo 1995 también conocido como Dragugeo en el Palavor vale sexta vamos un par de marchas vamos no voy a pillar el subritmo ni de broma pero todo es por el tema de las curvas voy a mirar un trozo de velocidad punta un trozo en el que haya que fluir más en curva rápida en la que no tenga que buscarme una trazada gigantesca y ya verás como a los delante al final los acabo es que cuesta muchísimo y además es que ya te digo no puedes abrir gas ni un metro antes de tiempo porque ya termina suspirando del todo vale cuidado aquí eh que aquí la he liado antes ya no la puedo liar que no hay rebobinadas no existen no sé por qué pero no funcionan así que concentración que no la quiero liar vamos que así me pongo a dos ruedas ahí vale en esta curva si no la he liado antes juraría y casi me vuelvo a liar otra vez vale madre mía no gira nada estoy sufriendo mucho eh estoy sufriendo una burrada es que no tengo no tengo giro o sea no no puedo girar voy a ver si pillo los delante ya hasta luego eh amigo ay va donde va ese venga vamos que los pillo si ahora ahora hay que trazar a juego imagínate píllalos sabes píllalos yo tengo que ir así culeando para poder hacer ahí más trazado aquellos con el freno de mano tengo que ir vamos como veis estoy aquí derrapando acortando todo lo que puedo porque sé que si trazo no tengo nada que hacer y derrapando voy a perder o sea estoy perdiendo muchísima velocidad pero es que no gira nada pero lo que es absolutamente nada vamos hija de perro madre mía haya subviradas nada no esto no puedo ir más rápido ya es que es subvirada tras subvirada entra mamona wow no hay manera eh vamos no gira en absoluto nada todo lo que tenía que les había más o menos acercado a ellos lo he perdido todo en estas curvas todo es el paso de curva es horrible pero como ya digo es una camioneta que yo creo que tiene otros fines el fin no es el de ser más rápido en circuito ni en curva ni nada por elección ni en puerto de montaña es hacerte un offroad divertido ser algo distinto algo que que ya tenga o sea más ruedas de la cuenta que yo creo que es algo que llama la atención a todo el mundo pero aún así o sea ese subviraje nada me gusta nada me gusta subvira mucho mucho pero bueno tercera posición y vamos a hacer terceros también en la vuelta anterior pero como se ha liado como se ha liado pues ya no podemos hacer nada así que no tenemos 8043 ese tiempo ese que quiero que anotéis 8043 porque cuando vayamos con la Mercedes MG 6x6 vamos a tener que intentar batir ese 8043 si lo conseguimos obviamente podemos saber cuál es más rápida de las dos y cuál es más cómoda y si no pues obviamente también así que nada mi gente pues muchísimas gracias por ver el vídeo disculpad por haberlo repetido la carrera pero cosas que pasan sigue sin rebobinarme yo no sé qué le pasa pero bueno mi gente que muchísimas gracias por ver el vídeo gracias por estar ahí como os he dicho al principio podéis pasar por mi facebook vamos a hacer directo ahora mismo estaremos en directo seguramente o lo habremos hecho ya pero bueno que hay directo todos los días así que nada mi gente gracias por estar ahí gracias por compartirlo gracias por el like y nada mi gente que nos vemos en el próximo vídeo o directo o lo que sea hasta mañana o hasta ahora chao chao